Creciente vento de las cunas Le pesa como la vida Parado sobre la proa Sol veloz perro la mira Se hace cuna la canoa Ranchada tarde y cobijas Y el agua los va meciendo Enzoriada, en un de mellanas Y ese cortador de paja Subiendo barro en las islas Se por nada está guiando El ruido de la cuchilla Ya se va sin tiempo Y el agua en las islas Y el agua en las islas Por su servicio de paz Y el agua en las islas Eras joven, fuerte, tierno, noble corazón Sin reservas para darte en el amor Lo mismo que yo Yo era amigo del camino Con luna, con sol Peregrino de mil sueños Y en amor Lo mismo que yo Juntos no vio pasar Cerro, valle, tierra, luna y sol Siempre juntos por la huella Íbamos tú y yo Cajoneándome en el pecho Me daba el valor Me daba el valor Y el cansancio Me empezaba a golpear Viejo corazón Ya te estás poniendo viejo Por tu corazón Hoy ansigo estarme quieto Y descansar Lo mismo que vos Tú cansado La huella larga Sola y sin amor Hoy ansigo estarme quieto Y descansar Viejo corazón Ventos podrían pasar Cerro, valle, tierra, luna y sol Quedan muy pocos caminos Viejo corazón Andaremos lo que falta Juntitos los dos Quedan muy pocos caminos Por andar Viejo corazón Ventos podrían pasar 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 Gracias.